Quita el objetivo, si el clima ayuda, viene ayudando en el sentido de las calles, ¿no? Porque, bueno, obviamente que todos queremos que llueva, gracias a Dios los 30 milímetros últimos vinieron muy bien para nuestro sistema productivo. Esta creo que debe ser la 96, por ahí andamos, porque se hicieron dos calles de asfalto que, bueno, vamos a recorrer hoy también, cerca del barrio Los Lapachos, Los Robles, por allá, y nos quedan las calles de barrio Jardín. Así que, bueno, es una calle muy importante, porque, bueno, es un barrio que no tenía casi dormigón, tanto Tibaldo como Independencia, Figueredo, son troncales de todo lo que es este barrio, la unión de barrio Parque, barrio Fátima, todo lo que es el oeste de la ciudad. Muy bien, Intendente, usted decía que los vecinos lucharon para querer tener este pavimentado y hoy están viendo frente a sus casas que están los camiones, que están los trabajadores de la municipalidad haciendo eso realidad. Sí, la verdad que es un trabajo de los vecinos en conjunto, más vale con nosotros. Yo recuerdo estar en el consejo cuando he ido a reuniones con la gestión anterior a nosotros, donde todos estos vecinos se juntaban y que el precio y con el precio, y apenas asumimos, fueron los primeros que nos reunimos, toda la continuidad de calle Independencia, y bueno, la verdad que era una materia pendiente. Al principio se necesita que el vecino se comprometa a todo, porque uno dice, no, yo pagué el asfalto. Sí, pero tienen que pagar el 60% de la cuadra. A veces no, en este caso todavía no se ha dado, y nosotros por plan vamos haciendo, porque la idea siempre es ir estructurando y tejiendo los barrios. No hay ningún barrio que no haya tenido asfalto, no todas las calles todavía tienen asfalto, hormigón en este caso, pero bueno, hay esas dos lógicas que siempre decimos. Primero el compromiso del vecino, y después obviamente priorizando un plan para qué, porque hay calles, por ejemplo, la calle Figueredo, que se hizo desde la ruta, no beneficia solo al vecino directo, sino que benefició a la salida mucho más volgada de todo este sector de la ciudad. Bueno, la que sigue, para que sea una idea de aquí, de hormigón, es la calle Cabal, entre Río Adavia y la ruta. Así que es una calle que es estructural, que sirve para la salida de una escuela, bueno, que poco a poco se va a hacer completa hasta la ruta, creo que ahora se hace una cuadra y media. Bueno, ese es el objetivo, que todos los barrios vayan tejiendo y eso facilita la circulación de todos los integrantes de la ciudad. Quien no pasa por una calle y dice, uy, qué bueno, una calle nueva. La gente te dice que va descubriendo como una especie de juego cuando encuentran estas 100 calles que se han hecho en estos, o se van a terminar de hacer en estos años de gestión. Bueno, me diste la pregunta, Intendente, ¿el trabajo seguirá para el año que viene también con las calles? Sí, sí, obviamente que el foco tiene que estar puesto ahí permanentemente. Vamos a hacer una tanda nueva de barrio por barrio, que es este programa que nos llevó, entre otras cosas, a que los vecinos opinen sobre su cuadra, sobre su plaza, qué querían para su barrio, pero también qué calles querían y de qué material. Seguramente a partir de febrero vamos a estar molestando a todos los vecinos de los barrios para ver cómo seguimos con esto. La tendencia de la obra de la ciudad va a focalizarse mucho en la vivienda, tenemos que avanzar mucho en eso, por eso terminar con esta 100 y luego retomar una vez que las viviendas tenemos que ponerle un poco de flores, a eso quiero decir empezar a entregar viviendas. Tenemos muchas viviendas en construcción y la infraestructura de allá también se necesita. Pero bueno, sí va a seguir y habrá una nueva tanda de calles. Tenemos que ver qué objetivo nos proponemos para los dos años que quedan. ¡Gracias! ¡Gracias!